Durante las décadas de 1980 y 1990, el Perú vivió una de las épocas más oscuras de su historia. El terrorismo es el resultado de la difusión de ideologías extremistas y los peruanos lo han vivido en carne propia. ¿Cómo es posible que este mal se haya dispersado tanto? ¿Te interesa repasar este doloroso episodio que queda en la memoria colectiva del Perú? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Y ya que hablamos de mi país, te invito a ver este video de mi canal secundario Mapa Político, en donde hablaremos de las próximas elecciones. Te dejo el link en la descripción. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. En este caso, a la década de 1960, en plena guerra fría entre los bloques capitalista y comunista. Perú, al igual que la mayoría de países de la región, se encontraba alineado con los Estados Unidos. El entonces primer gobierno de Fernando Belaunde optaba por una política de libre cambio y estímulo a la inversión privada, es decir, contraria al ideal socialista. Es así que surgen los primeros grupos guerrilleros como el movimiento de izquierda revolucionaria liderado por el aprista Luis de la Puente Uceda e inspirada en revoluciones sociales exitosas como la ocurrida en Cuba. Por su inexperiencia, el MIR fue derrotado en 1965, mismo destino que sufrían otros grupos como el Ejército de Liberación Nacional, grupo que recibió entrenamiento militar de Cuba. Belaunde es depuesto en 1968 por un golpe de estado liderado por el general Juan Velasco Alvarado, quien instaura el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada un régimen militar con autogestión socialista, es decir, un socialismo moderado como el de la Yugoslavia de Tito. Estas medidas de izquierda se suavizan más tras la llegada al poder de Francisco Morales Bermúdez con un nuevo golpe de estado, el recordado Tagnasso. Debido al estancamiento del crecimiento económico del proceso revolucionario, el nuevo mandatario militar optó por corregir algunas políticas de su predecesor, a la par que responsabilizaba a la izquierda radical de este estancamiento, por lo que se propuso a desterrar su influencia en el gobierno. En términos generales, el régimen militar había perdido mucha popularidad y la brecha entre pobres y ricos continuaba siendo abismal. Es así que en la última fase de su gobierno, el entonces grupo político Sendero Luminoso, fundado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, establece una base en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Desde aquí, comenzaría a expandir sus ideales de corte maoísta entre los jóvenes. Es decir, apelaban a la reivindicación de la clase trabajadora en el país y que el campesinado podía convertirse en una fuerza revolucionaria con capacidad de movilizarse. El objetivo de Abimael Guzmán, establecer un estado socialista maoísta en el Perú. La vía, la lucha guerrillera armada, en lugar de participar en las elecciones de 1980. Es así que un día antes de los comicios, Sendero Luminoso perpetra su primera acción armada, quemar las ánforas electorales en el pueblo de Chuschi, Ayacucho. Guzmán, a quien apodarían como el camarada Gonzalo, optó llevar su guerra al estilo Mao Zedong, abrir áreas de guerrilla para derrocar a las autoridades estatales y crear zonas liberadas que apoyen a conquistar nuevos territorios. Primero, la lucha en el campo y luego a las ciudades. En el aspecto político, Belaunde consigue un segundo mandato tras las elecciones y su política democrática de tendencia liberal conllevó a que Sendero pueda ganar más adeptos que se unan a su causa. Es así que Sendero se extiende inicialmente por el norte de Ayacucho luego de perpetrar nuevos ataques, gracias al apoyo de organizaciones internacionales como las FARC colombianas. Respuesta del gobierno, declaración de estado de emergencia en 1982 y la consecuente intervención de las Fuerzas Armadas. Es así que desde 1983 ocurre una escalada en la violencia, principalmente en las zonas rurales de Ayacucho. Durante los siguientes meses se perpetran ataques en ciudades de Huancabelica, Pasco, Huánuco, Abancay y Junín. Aquí destacan los ataques a las líneas de alta tensión que dejaban constantes apagones y ciudades enteras sin suministro. Los famosos coches bomba también estaban a la orden del día, incluso en la capital Lima. En 1984 surge un nuevo grupo terrorista conocido como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con algunos integrantes del antiguo Mir y con Víctor Polay Campos como líder y fundador. A diferencia de Sendero, en donde participó un número casi equiparable de hombres y mujeres, el MRTA usaba uniformes y por algunas diferencias ideológicas, ambas organizaciones lucharon entre ellas por momentos. Y hablando de uniformes, ese era el gran problema con Sendero Luminoso, la dificultad para identificarlos. Algunos agentes del grupo terrorista podían hacerse pasar como campesinos o vendedores ambulantes. Por eso ocurrieron tragedias como la masacre de Acomarca durante los primeros días del gobierno de Alan García, en donde una patrulla del ejército acabó con un pueblo entero y tras la que fueron acusados de violaciones a los derechos humanos y abuso de autoridad. Por su parte, Sendero también perpetró masacres como la de Uchuracay en la provincia de Huanta y Lunamarca en Huancazancos, por lo que algunos comuneros que inicialmente los apoyaban comenzaron a alejárseles para participar de las llamadas rondas campesinas, grupos de defensa autónoma en las zonas rurales de Perú. A partir de 1986, Sendero Luminoso consigue expandirse por los departamentos de la Libertad, Lambayeque, Ancash, Piura, Cajamarca, Ucayali y Loreto, además de cometer constantes atentados en la capital Lima. En 1987 se forma el grupo paramilitar Comando Rodrigo Franco, cuestionado por sus amenazas y ejecuciones extrajudiciales. Por otro lado, el gobierno de Alan García culmina en una severa crisis en la que la economía peruana llegó a caer hasta un 12% con una inflación de 10.500%. La desesperación causada por esta debacle económica es capitalizada por Sendero, quien agudiza la crisis con el uso de más coches bomba en las ciudades. Para marzo de 1989, el camarada Gonzalo comienza la era del equilibrio estratégico, aludiendo que Sendero ya se equiparaba con las fuerzas peruanas afectadas por la crisis económica y política. En 1990 llega al poder Alberto Fujimori, mismo año en que se crea el Grupo Colina, polémico grupo armado del ejército que cometió nuevos atentados contra erróneos dirigentes terroristas. Estos incluyen la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, recordados por sus atrocidades. En otras partes del Perú, Sendero perpetra lo que algunos denominan el holocausto acháninka, etnia amazónica que perdió a unos 10.000 miembros a manos de los terroristas. En Lima, Sendero penetró a través de los denominados pueblos jóvenes como los de Villa de Salvador, en donde es asesinada la dirigente anti-sendegrista María Elena Moyano. Los atentados más representativos en la capital fueron al canal Frecuencia Latina y el de la calle Tarata. En cuanto al presidente Fujimori, en 1992 da el recordado autogolpe en el que disuelve el Congreso con el respaldo de las Fuerzas Armadas para instaurar un gobierno de emergencia. Hecho calificado por la mayoría como dictatorial. Aquí entra en escena la gran influencia de su asesor Vladimiro Montesinos y la formulación de una nueva estrategia para la lucha contra el terrorismo. Esta consistía en concentrar esfuerzos en capturar a las cabecillas de las organizaciones subversivas, lo que le permitió disminuir paulatinamente las acciones terroristas por todo el país. En esta empresa participó el GEIN, Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional que ubicó exitosamente a varios altos mandos terroristas. El 12 de septiembre de 1992 se da la Operación Victoria, en la que se captura finalmente al líder Abimael Guzmán, quien se encontraba en una casa en el distrito de Surquillo, Lima, forzándolo a presentar un acuerdo de paz para ser posteriormente enviado a prisión. Esto representó el inicio del declive del terrorismo en el Perú. Es así que los subversivos comienzan a perder terreno en el interior del país, en donde las rondas campesinas hicieron lo suyo. En cuanto al MRTA, sus fuerzas quedaron diezmadas luego de la recaptura de Polay Campos en 1992. Sin embargo, su sucesor, Néstor Serpa Cartulini, tomó por asalto la residencia del embajador de Japón en Lima en diciembre de 1996, mientras se realizaba un evento social. Los subversivos permanecieron por más de cuatro meses custodiando a los rehenes, a la par que exigían la liberación de 462 integrantes del MRTA. Es así que se da la Operación Chavin de Huantar, considerada como una de las operaciones militares de rescate más exitosas de la historia. En ella, los 14 terroristas, incluyendo a Serpa Cartulini, son abatidos y todos los rehenes, salvo uno, pudieron salir ilesos de este acontecimiento. Esto representó el fin del MRTA. La derrota de Sendero Luminoso por su parte se asocia con la captura del sucesor de Abimael Guzmán, Óscar Ramírez Durán, más conocido como el camarada Feliciano en las cercanías de Huancayo en mayo de 1999. A pesar de esto, Sendero siguió operando hasta noviembre del 2000, cuando se considera la derrota definitiva del terrorismo en el Perú. En el 2001, el entonces presidente Valentín Paniagua funda la Comisión de la Verdad y Reconciliación, con el objetivo de elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en el Perú, una época en la que casi 70 mil personas habían muerto o desaparecido. Es decir, el evento más mortífero de la historia del país tras el terremoto de Ancash de 1970. Hasta el momento, claro. Y aunque Sendero Luminoso y MRTA hayan sido derrotados, hasta el día de hoy se sigue viviendo una insurgencia narcoterrorista que opera en el Braem, Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mandaro, en donde exintegrantes de ambas organizaciones que han recibido apoyo de las FARC colombianas se dedican a esta ilegal actividad. Este conflicto no está libre de controversia, sobre todo por el gobierno de Alberto Fujimori. Mientras algunos siguen agradeciéndole por la derrota del terrorismo ocurrido durante su mandato, otros lo acusan como el responsable de los diversos atentados y desapariciones de la población civil ajena a los grupos terroristas. Sea como fuere, lo cierto es que este oscuro episodio es la viva prueba de que todo extremismo debe ser erradicado. ¿Qué opinión tienes acerca de la gestión del controversial manatario? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!